¡Yani, yani, yani! ¡Yani, yani! ¡Cálmese, señor! La situación está bajo control. ¿Alguien se llevará a casa un envase de leche? ¡Chicos! ¡Unos vándalos hicieron destrozos detrás del supermercado! ¡Nos ocuparemos! Lo siento, señor. Su problema ya no es importante para nosotros. Los vándalos son tontos. ¿Para qué arrojar la basura por ahí? Podrían poner la energía en algo más creativo, ¿cierto? ¿Hace calor aquí? No, es solo maní echando chispas. ¡Voy a caer en este raro agujero! ¡Cuidado, picle! Un segundo, eso no es un agujero. Es un increíble mural 3D hecho con tiza. Aquí está la firma del autor. TX. ¡Guau! ¡Hola! ¿Tú eres TX? No seas tan modesto. Estamos viendo las tizas. ¡Ah, vamos! ¡Sal de ahí, pequeño miedoso! Esto es algo... Gracias por hacer de este espacio algo encantador. Siento que mi ilusión te haya asustado. No te preocupes. Caigo en el arte todo el tiempo. No, no es arte. Mi familia dice que es basura, que no llegará a ninguna parte. ¡Guau! ¡Guau! ¡No lo creo! Oye, tuve un sueño y luego mis padres me lo quitaron. Estaba destinado a ser el mayor escultor de sandía del mundo. ¡Picle! ¡No se juega con la comida! Y nunca volví a esculpir sandías. Pero tú aún creas cosas sorprendentes. Hay que mostrarle tu arte a la gente. Sí, te ayudaremos, viejo. Te daremos el apoyo que tu familia odia sandías jamás te dará. Sí, seremos tu super equipo para tus grafitis de tiza. ¿En serio? Sí, seremos... La pandilla pastel. Esparramaremos ese tremendo arte tuyo por toda la ciudad. Ok. Bien, detengámonos aquí. Pero es el sitio más concurrido de la ciudad. Tranquilízate, viejo. ¡Atención! ¡Artista trabajando! Por eso los conos. ¿Creen que esté bien aquí? ¡Ah, sí! ¡Empieza a crear! ¡Ey! ¿Intentan escribir en mi restaurante? ¡Qué desastre! ¡Ey! ¡Aléjate, Ryan! Este chico va a agregarle valor a tu tonto y espantoso restaurante. ¡Sí! Tu frágil pequeñamente no está lista para estas ilusiones. De acuerdo. Vamos a verlo. Vamos, TX. Haz tu magia. Lo lograrás. Olvida el peludo primitivo. Tienes nuestro apoyo. ¿Lo ves? Ahora, a crear. Voy a necesitar el azul y el kiwi. Descuida. Aquí están. ¡Woohoo! ¡Azul, azul, azul! Ah, uno, dos. Ah, sí. De acuerdo con estos ángulos, esto es arte. ¡Fabuloso! Picle, ven aquí. Es el último trazo. ¡El último trazo! ¡Oh! ¿Qué tiene tan lejos? ¡Muy cojos! Sean amables. Bien, ¿qué le parece? Gracias por captar mi belleza natural. Es el mejor. Es el mejor.